Tuchel descarta a Griezmann, no vamos a fichar a Griezmann, Massimiliano Allegri deja la Juventus. Tuchel descarta a Griezmann para el PSG. Para nosotros su fichaje no es una posibilidad real, afirma el técnico alemán. Pese a que Antero Enrique, director deportivo del Paris Saint-Germain, se reunió la pasada semana con la hermana de Antoine Griezmann, el entrenador del campeón francés, Thomas Tuchel, ha descartado hoy que el aún delantero del Atlético de Madrid pueda ir al Parque de los Príncipes. Griezmann puede jugar en cualquier equipo del mundo aunque para nosotros su fichaje no es una posibilidad real. Tenemos otras prioridades y debemos empezar reforzando la defensa. Hoy mismo Pep Guardiola, técnico del Manchester City, también ha negado una información del diario Manchester Evening News en que aseguraba que el campeón de la Premier League se planteaba ir a por Griezmann. Cabe recordar que Griezmann anunció el martes que dejará el Atlético de Madrid y que su cláusula bajará de 200 a 120 millones de euros el próximo 1 de julio. Guardiola. No vamos a fichar a Griezmann. El técnico catalán descartó la llegada del astro francés al City con suma rotundidad, algo que se había rumoreado en los últimos días. El City no fichará a Griezmann. Esa fue la frase de Guardiola, clara y contundente, para negar las últimas informaciones sobre el internacional francés. El Barça puede estar tranquilo. No estamos interesados en él porque no lo podemos comprar, apuntó el entrenador catalán. No titubeó en su respuesta a pesar de los rumores que han surgido, convencido de que el cuadro de Manchester tiene otras necesidades. Acudirán al mercado, pero no a por él a un jugador del Atlético de Madrid. Pep avanzó esa noticia aunque le espera antes un último paso para cerrar el círculo casi perfecto a la temporada. Quiere el City el triplete doméstico, a expensas de jugar la final de la facup ante el Watford. Solo espero mantener la concentración un día más. De todos modos no cambiará mi perspectiva. Hemos hecho una temporada fantástica. Juzgáis en base a los títulos pero podríamos haber perdido la Premier por un punto, valoró el de San Pedro, orgulloso del trabajo realizado. Massimiliano Allegri deja la Juventus. El entrenador italiano no se sentará en el banquillo Bianconeri la próxima temporada. Massimiliano Allegri deja la Juventus. Después de la cumbre de este jueves con el presidente Andrea Agnelli, este viernes se ha hecho oficial la marcha del entrenador italiano, en el banquillo Bianconero desde 2014. Con un escueto comunicado, el club transalpino ha comunicado la decisión de no seguir con Allegri, que este sábado comparecerá ante la prensa para explicar su decisión. En cinco temporadas, Allegri ha conquistado cinco Scudetto, cuatro Copas y dos Supercopas de Italia, además de llevar el equipo hasta la final de la Champions en dos ocasiones, 2015-2017.